... en las zonas altas de esa zona. Por otra parte, una circulación anticiclónica y una onda de calor elevan las temperaturas despertinas, despejan los cielos, así que hay que tenerlo presente en los próximos días, sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué tenemos? Al momento, una temperatura de diecisiete grados, un cielo parcialmente nublado, pero libre de lluvia. Más tarde, la temperatura se eleva a los treinta y cuatro, al anochecer desciende a los veinticinco, y que tenemos en gran parte del estado de Jalisco, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de treinta y tres y treinta y cuatro, mínimas de quince y dieciséis. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, tenemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, de dieciséis y diecisiete, las máximas calurosas, treinta y cinco y treinta y seis. Así que hay que procurar usar ropa fresca y cómoda, evitar exponernos más de veinte minutos directamente a los rayos del sol, así como proteger a las mascotas para evitarles también un golpe de calor.